Información aquí en este programa en vivo en Radio Luz Miami, 1450M y 101.9 FM, que estamos muy contentos de volver a conectarnos con esas dos frecuencias que siempre las hemos tenido activas. Así mismo, Evo, yo creo que el tema, bueno, tenemos el abogado. Ya tenemos el abogado Aguado, muy buenas tardes, abogado, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Aló? ¿Buenas? Sí, abogado, ¿nos escucha? Sí, ahora me escucho. Ahora sí, perfecto, abogado. Bueno, nuevamente, buenas tardes, estamos aquí en vivo en Radio Luz Miami, ¿cómo está usted? Bien, bien, un placer estar con usted de nuevo. Igualmente, abogado, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que escuchamos, pero de pronto no tenemos el conocimiento de qué significa exactamente lo que son los perdones migratorios y cuáles son esos tipos de perdones, quiénes los pueden pedir y en qué situación denos una explicación aproximada de ese tema. Bueno, hay varios tipos de perdón, ¿verdad? Hay algunos perdones por infracciones criminales o infracciones de carácter moral. También hay otros perdones por entrada y presencia ilegal. Los más populares son los criminales que son bajo lo que se conocen como los 2-2, los 2-H, los 2-A, y estos pueden aplicarlo, lo que califiquen bajo una petición familiar o un familiar que dependa de ellos y va a suplir de manera excelente. El mismo también tenemos el 601-A, que es el más común, que es el perdón por la presencia ilegal, que es decir, por ejemplo, nos casamos con un ciudadano americano, pero entramos por la frontera, cruzamos la frontera y entramos ilegal. Entonces, tenemos que pedir perdón por esa entrada ilegal para poder hacer la residencia. Y ese se conoce como el 601-A, que se hace aquí en los Estados Unidos, y vamos a permitir que cuando hagamos nuestra entrevista consular para la residencia, solo que no haya 10 días porque ya vamos pre-aprobados con este programa. Ok, esos son, por ejemplo, una persona, abogado, que esté aquí, tenga un caso, haya perdido un caso y tenga muchos años viviendo acá, ¿cuál es ese perdón que tiene que pedir de estos dos que nos ha mencionado? Perdón, me dijo, ¿el ciudadano que tiene un cliente ilegal? No, no, una persona que perdió un caso, por ejemplo, un asilo, y se quedó aquí sin ningún tipo de estatus, ¿qué tipo de perdón tiene que ser? No, 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 hay que probar ese sufrimiento extremo, ¿verdad? Incluso se puede hacer de manera concurrente, es decir, podemos mandar a pedir de estos perdón al mismo tiempo. Ok, pero es necesario, en ese caso, pues, hacer los dos. En el caso que la cláctica específica que tiene, tanto la entrada ilegal como la orden de deportación, sí, hay que hacer los dos. Excelente, abogado, y definitivamente hay personas que pueden estar en esta situación y no lo saben, o se enteraron ya haciendo un proceso, que tenían una orden de deportación. En ese caso, abogado, ¿qué se hace cuando la persona no tiene conocimiento de que tuvo una orden de deportación, pero sí la tiene? O sea, como en ausencia, prácticamente. Bueno, sí, puede ser de que dicen que no, bueno, deberían de siempre consultar con la abogada, y la abogada tiene que hacer esas preguntas. Pero como dicen, muchas personas cruzan la frontera, por ejemplo, y dicen, ah, no, no tengo ninguna orden de deportación, o aquella que por su, pues, que sienten, que lo van a agarrar, y no, no tengo deportación, porque es que están de 5 metros de voltear. Entonces, siempre hay que revisar con el número de alguien, o hacer un FOIA, el archivo de la persona, con huella, con información que se tenga, para asegurarse de que todo lo que sea necesario de perdonarse, perdone antes de que esa persona salga de la tinta consultada, porque ahí es donde usted escucha de los casos donde las personas no regresan y se quedan allá con su lado, y por eso la gente piensa de que este proceso es fraudulento, o que no sirve, y no, es una falla verdaderamente humana. Ya sea del abogado, del cliente, que no le gustó el abogado, es todas las cosas que hay que perdonar. Ok, es muy importante, como usted lo dice siempre, consultar con un abogado calificado como su grupo legal. Y, abogado, ¿cómo usted ve los procesos ahora en cuanto a los tiempos? ¿Está volviendo a la normalidad inmigración? No, pero ya estamos atrasados bastante, ¿verdad?, con los procedimientos. Esto es por una falla de personal humano, no hay 500 personas, ¿verdad?, y la burocracia es un tema que siempre continúa. Sin embargo, estamos viendo que el ánimo del Departamento de Inmigración y Servicios de Inmigración ha cambiado, ya es menos inquisitivo, estamos volviendo más a lo que se conoce la normalidad anterior, la era Trump, ¿verdad?, en donde no necesariamente todos los casos ahora el objetivo es negarlo, sino que verdaderamente se están tomando más en cuenta las situaciones humanas, y eso nos va a permitir ir poco a poco volviendo a los procesamientos, a los tiempos, pero los procesamientos anteriores. Abogado, y usted ha tocado un punto importante, estamos volviendo a ver de pronto esa humanidad que no veíamos en la era Trump, sino que estamos viendo lo que se veía en la era pre-Trump, pero en este caso, abogado, muchas personas han perdido de pronto sus procesos durante esa época, ¿pueden volver a retomar esos casos, o cuál es su concepto acerca de esto? Ok, de hecho hay muchos programas que está instando la actual administración, de todas esas emociones en la época donde había tolerancia cero, se conocía, y busquen a sus abogados, porque muchos casos que fueron perdidos, o deportados, o removidos, o no aceptados, por ejemplo negados, bajo los procedimientos tolerantes cero, donde en momentos difíciles, ahora están siendo revisados nuevamente, y están dando la oportunidad que se vuelve a aplicar, con las guías de inmigración actual. Excelente, bueno, eso es una muy buena noticia, y yo creo que un aliento para tantas personas, que de pronto habían perdido esa oportunidad, o ese sueño que tenían de tener un estatus legal. Abogado, para toda esa asesoría directa, ¿dónde nos podemos comunicar con ustedes, y muy importante, el horario de atención? Bueno, nuestras oficinas están abiertas, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, lunes a viernes, el teléfono directo de la oficina, es el 305-444-8886, y estamos en todas las plataformas sociales, de internet, bajo Aguado Immigration Fund. Excelente, bueno, muchísimas gracias, abogado, nuevamente por su tiempo, y también por compartir sus conocimientos, con la comunidad de inmigrantes, que tengan muy buenas tardes. Un placer, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, Giovanni, yo creo que esto es una voz de aliento, lo que acaba de contarnos el abogado Nicolás Aguado, donde nuevamente, si usted quiere contactarse con él, y hacer una cita en su oficina, el teléfono es el 305-444-8886, y el horario de atención es de nueve de la mañana, a cinco de la tarde. Es una voz de aliento, de pronto, aquellas personas que perdieron sus casos, cuando había tolerancia cero, como lo dice el abogado, pero están retomando, en otra era, están en esta administración, donde como lo mencionó el abogado, se está teniendo un poco más de humanidad. Fíjate, Wendy, que buen tema este, de la parte de inmigración, depende de con el cristal, que se quiera ver. Hay muchísimas personas, que necesitan arreglar su estatus legal, pero no encuentran la forma, porque están agotados por todos lados las situaciones, para poderse legalizar, y aún teniendo un abogado, aún teniendo un abogado, no pueden resolver su estatus. Sin embargo, existen muchísimas personas, y en el dado caso, de las muchísimas personas, estoy hablando en términos general, de venezolano, nicaragüense, cubano, de todas partes de Latinoamérica, que es el tema de nosotros, los latinoamericanos, y que tú ves, de que no arreglan su estatus legal, y creo que es, por falta de, es mucha negligencia, de parte de la persona, porque, por ejemplo, nosotros, tenemos diferentes firmas de abogados, donde tú puedes arreglar tu estatus, personas calificadas, que tienen una trayectoria, en el dado caso, por ejemplo, Nicolás Aguado, que tiene una trayectoria, en su carrera, grandísima, y que es un profesional, en la rama, yo creo que, esas personas, deben, de buscar una información, con un profesional, de igual manera, los otros abogados, que son profesionales, también, y que pueden, o sea, la persona tiene tantas opciones, y cuando tú ves, a una persona, que llena una documentación, sin una asesoría legal, esa persona, realmente, no, es, está correcto, lo que están haciendo, porque, hay muchísima, y, y, y el dinero mejor invertido, Wendy, como le dicen, a los jóvenes, y hay muchos inmigrantes, que venimos a esta nación, y muchas personas, que llegan, y que dicen, bueno, yo, yo vine aquí, para ayudar a mi familia, allá, para que mi hijo, sea un profesional, en su país, que tenga una carrera, profesional, porque es lo único, que se le va a regalar, y la mejor inversión, en la educación, que hemos hablado, pero la mejor inversión, para la persona, que llega a esta nación, es, buscar la forma, de legalizarse, en este país, y entonces, tú ves que hay personas, que mandan dinero, para los países, de ellos, y no se preocupan, por resolver, un problema legal, que tienen en esta nación, y por eso, los micrófonos, están abiertos, para aquellos, abogados, que quieran, ayudar a la comunidad, y como por ejemplo, ellos están abiertos, para escuchar tu caso, si le conviene, toma la decisión, y yo creo que, es bien importante, que la tomen, para la cuestión legal, aquí, Wendy, una inversión, de esas personas, que dicen, gastan 15 mil, 25 mil dólares, en una residencia, pero es una bobería, en comparación, al estatus, que tú tienes, en este país, tú te imaginas aquí, una persona, que llega a esta nación, y que gana 40, que gana 50 mil dólares, al año, Wendy, y que no puede, al año, y que no puede invertir, 15, 20 mil dólares, para hacer un estatus legal, yo creo que, eso es una falta, de profesionalismo, a este gran país, a esta gran nación, Wendy. Así es, y tienes toda la razón, Giovanni, porque el tema de inmigración, es como lo dijiste, la mejor inversión, que usted puede hacer, después que ya usted tenga, su estatus migratorio, le cueste el tiempo, que le cueste, le cueste el dinero, que le cueste, va a ser, su mejor inversión, aquí en esta gran nación, para que pueda tener, todos estos beneficios, y sobre todo, los privilegios, de ser residente, o ciudadano, de los Estados Unidos, bueno, en el tema de,